That's my fa-la-la My ding-ding-dong Como vengo Ay Dios Es el swag Es el swag Y yo les había dicho a tiempo A ver, a ver, a ver Pincha cámara A ver, a ver, a ver Perfecto Ya les había dicho a tiempo atrás Que iba a ser un canal de retos Pues aquí está Se llama Te reto a Por favor Si le das me gusta Te suscribes O comparte Si te agradecen mucho O comentas Lo que quieras Pero Ya, empecemos Ustedes vienen aquí A verme a sufrir Ok, así que Empecemos A ver El reto número uno De la libertad mágica Es Pinzas en la cara Oh fuck Ok Para eso voy a necesitar Quitarme los dedos Ya, ya Y a ver Para eso lo tenemos aquí Unas cuantas pinzas Unas cuantas pinzas No son muchas Escogí seis Así que Empecemos O Dejó ¡Ooooh! ¡Ohh! ¡Vamos sexy! ¡Ohh, Dios, Dios, Dios! ¡Dime otro lugar! ¡Dime otro lugar! 1 2 1 2 3 ¿No 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 ¡Ay, Dios! 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 Si pude enveresar ¡¿Qué?! ¡Salió unas lágrimas! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Bueno, ya continuamos ¡Wow! El segundo reto es... No, 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 no Gotas de limón en la nariz ¿Limón? Ok, no Pero necesitaré mis lentes Por si me quiere caer en los ojos Ya, si no me caigo, ok, esperen Porque Entonces empecemos a ver A ver, a ver, a ver Espérate Mierda, no salí No, una semilla, no ¡Ah! Tengo dos semillas A ver Ahí está Voy para adentro Ok ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ay Dios Va al otro lado Va al otro lado Ok Entra, entra, entra Entra No Oh Dios Jóganse Jóganse Bueno Ahí está Los dos primeros retos Cumplidos Ahí está El siguiente es Besar a mi perro Ok, a ver Ah Para eso necesitaré mi compañía de Corky Corky, ven Ven hijo Saluda la cámara Saluda la cámara Así que ven Corky Ahí está El cuarto y último reto No sé si lo pueden leer Comer croquetas No sé si está bien escrito Pero ahí dice comer croquetas Ok Y para eso necesitamos a la amiga De los borrachos La cubeta Y aquí 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 Ah Hay croquetas Ok Una Una Algo Acerco Mi silla con mi coveta Por si gomito Algo Dios Dios están saladas que digan porque chupas el limón que te gusta es que yo no desperdicio nada mi nariz a mi no me gusta desperdiciar nada otra otra le ponemos uy, no se ve ahí está le ponemos limón maldito limón ahí está croqueta con limón lo ponemos lo ponemos lo ponemos Oye, con limón no sabe tan mal Pero aún así En verdad no sabe las ganas que tengo de devolver Bueno Espero les haya gustado Como les dije Si comentas, le das me gusta, te suscribes O compartes Se te agradecerá Mucho Y si les gustó el video por favor aquí en los comentarios Déjenme otros retos que quieren que haga O en mi Facebook Ya saben que Facebook es Y si no les dejo No Si les dejo el link de mi Facebook Acá abajo, ok Los quiero mucho Cuídense Hasta la próxima Si Chewbacca lo permite Nos seguiremos viendo Más semanas Daniel, silósofo Se Despide Pero Si no antes Oh, you touch my Tra-la-la No 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 ¡Suscríbete al canal!